En este pueblo no cabemos los dos. ¡Ya! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Ibas a matarme? ¡Somos hermanos! Somos hermanos, pero también somos hombres. Y yo me enamoré de ella antes que tú. ¿A quién hablas? De la Daniela. Entiéndela. Una vez, imbécil, ella nunca te quiso. ¡Ya déjale paz! ¡Me estás quitando a mi mujer, Alejandro! ¿Qué mujer? Estás mal, Fernando. ¡Estás enfermo! Tu mujer es Julia. ¡Ella es tu esposa! No, no, no. Gabriela. Gabriela, ella sí es mía. Yo la hice mía. Y su hijo también me pertenece. Yo soy el padre de David. ¡Mierda, hombre, borracho! ¡Mierda! Sí, sí, soy un borracho, pero no soy un mentiroso. El hijo de Gabriela Suárez es sangre de mi sangre. Y yo soy su padre. ¿Fuiste tú? Tú violaste a Gabriela. ¿Cómo pudiste, Fernando? No, no. ¡Dime! No, no. Escúchame. Yo no la violé. Lo hicimos porque ella quería. Fue con su consentimiento. Es más, yo creo que le gustó. ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Maldito! ¡Te voy a matar, Fernando! Macario, vigila la casa de Gabriela Suárez. Estoy segura de que mi hijo irá para allá. ¿Por qué siempre Gabriela Suárez? ¿Qué le hizo esa mujer a mi marido que siempre está pensando en ella? Hija, cálmate. Sí, sí, sí. Ya cállate. Tengo demasiados problemas con mi hijo. Ya. Yo también voy. Ay, mi suegra no es tan inteligente como ella cree. Ya, Irene, dime qué hiciste. Yo nada. Bueno, nada más le dije a nuestro cuñadito el borracho, la verdad, que Gabriela y Alejandro están planeando su boda. ¿Estás loca o qué? ¿Quieres que Fernando y Alejandro se maten a golpes o qué? ¿Y ahora qué les pasa? Sí, mamá, tú rezando, ¿por qué? Porque sí. Porque es tiempo de orar y pedirle a Diosito y a la morenita por nuestra familia. Vengan a restar con nosotros. No, no, mamá, yo tengo que estudiar. Sí, sí, yo también tengo un trabajo sobre los planetas. ¡David! ¿Estás sintiendo lo mismo, Francisca? Mira, aquí en medio del pecho algo muy malo va a pasar. Ay, no, no, no. Ay, Padre Santo, por lo perdón. Gabriela fue mía antes que nadie. Fue mía porque quiso y tú no me la vas a quitar. Eres un maldito. Voy a matar a Fernando. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Suéltame, suéltame, suéltame. ¡Suéltame! ¡Te voy a matar, Fernando! Definitivamente usted no quiere declararse culpable. Sí, soy culpable, fiscal. Pero de haber traído inocencia a un pueblo de corruptos y de asesinos, de matarla nunca, no sería capaz de matar a nadie y mucho menos a la mujer a la que amo. A ver, Gastón, vamos a darle vuelta a todo el asunto. Supongamos que en efecto no era su intención matarla, que tal vez se pelearon y ella se cayó. Ningún culpable quiere asumirse como tal. Por favor, firme la confesión. Yo le prometo que si lo hace le voy a conseguir una condena mucho más corta. No sé, tal vez pueda conseguir para usted una condena por un suicidio culposo. Serían solo seis años o hasta menos. Yo pensé que usted era un hombre distinto, fiscal. Ahora puedo ver que es igual de corrupto que su padre. De ninguna manera le voy a permitir que me levante falso testimonio, mucho menos a mi papá. Pero usted no se puede levantarme un falso a mí, ¿verdad? Así es como funciona la justicia en San Pedro del Oro. ¡Yo no la maté! Alguien trató de violarla. Me lo dijo antes de morir. ¿A quién están encubriendo? ¿Eh? Yo no la maté, tiene que creerme. Entienda, Gastón, que mientras no haya testigos es imposible poder comprobar su inocencia. Cuando trataron de violarla yo estaba en la cárcel fiscal. Estaba con el Tigre Suárez. Pregúnteselo a él si quiere. Lo vamos a hacer. Llévenselo, por favor, Chacón. ¡Guardias! Y que no se les ocurra volverle a poner un dedo en sí me ha entendido. Búsquenme al Tigre Suárez. Antonia, ya bloquearon las carreteras. Si Fernando viene en camino no va a poder pasar. ¡Ay, no! ¿Cómo? Él tiene que pasar, papá. Es mi esposo. Prudencia, por favor, llévate a la vida, ¿sí? Seguro las bloquearon, ¿no? Porque si Fernando pasa esto puede ser una tragedia. Por supuesto, Antonia, pero si nos explicaras qué está pasando con tú. Espérame tantito. Bueno. Voy para allá. Pero qué ineptos estos. ¿Qué pasó? Lo que me temía. Alejandro casi mata a su hermano. ¿Habla al Hotel San Pedro? ¿Me podría comunicar con el señor Alejandro Beltrán, por favor? ¿No está? ¿Pero está seguro que no está en su habitación? Gracias. ¿Dónde estará? ¡Soy Alejandro Beltrán! ¡Geréne de las frías San Pedro! ¡Que me suelten, te digo! ¡Suéltame! ¡Alejandro! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás detenido? Por poco más y me mata. Estaba como enloquecido, estaba enfurecido y me golpeaba una y otra vez. Quería matarme, mamá. Pero estás vivo, Fernando. Eso es lo único que importa. ¡No me toques! Tú me fallaste. Se van a casar, mamá. Alejandro, otra vez. Me va a quitar lo que es mío. Me quedaste mal. Me mentiste. Ahora, si los tengo que ver juntos, mamá, prefiero matarlos. O prefiero estar muerto. Te tienes que tranquilizar, Fernando. No, no. Le voy a pedir al doctor que te ponga un calmante. Estás muy alterado. Estoy bien. Estoy bien. Ni pensar que podríamos estar tan a gusto ahí en nuestras camas. Calientitos. En lugar de estar aquí con tanto frío, a la intemperie. Con moscos. Solo falta que se nos aparezca una fiera, ¿eh? Ya, no te quejes, hombre. Mira, sea como sea, mañana encontramos la mina y el Tigre Suárez se queda siendo tan pobre como siempre ha sido, ¿no? Salud, pues. Condenados. Creen que se van a quedar con mi oro. Y ya lo veremos. Yo puedo entender que tengas problemas con Fernando, pero ¿qué te pasa? Casi lo matas a golpes, Alejandro. Es menos de lo que se merece, es imbécil. Dios, te juro que de solo pensarlo, lo único que quiero es ahorcarlo con mi propia mano. A ver, tranquilízate, por favor, y explí. ¿Qué te pasa, por favor? ¿Te volviste loco o qué? ¿Cómo es posible que estuviste a punto de matar a tu propio hermano? Perdón, Ricardo, este, ¿nos puedes dejar a solas? Necesitamos hablar. Tú lo sabías. ¿Saber qué? ¿Sabías que Fernando violó a Gabriela? ¿Lo sabías? ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué? Soy tu esposa, vengo a verte. No por mucho tiempo vas a ser mi esposa. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Porque no te quiero, no me gustas y ya no te necesito porque tengo un hijo. Eso no es cierto. ¿Qué hijo, Fernando? ¿De qué me hablas? ¿Con quién me engañaste? ¿Con quién? Estás desvariando. No, mamá. Estoy más lúcido que nunca. Ahora veo claramente la clase de familia que tengo. ¿Estás hablando de nuestra familia? Sí, los Beltrán Guerra. ¡Qué bonito apellido! ¡Me encanta! Somos unos monstruos, mamá. Casi unos fenómenos de circo. Solo que nuestras deformidades no se ven. ¿Sabes por qué? Porque son morales. Ahora dime la verdad y por favor no me mientas. No trates de encubrir a Fernando. ¿Lo sabías? ¿Sabías que Fernando violó a Gabriela? ¡Vamos, habla! A mí no me gritas. No, no lo hizo. Y el que te dijo eso te mintió. Dime que es mentira, Fernando. Lo dijiste para humillarme y deshacerte de mí, ¿verdad? Tú no puedes tener un hijo, mi amor. No sin mí. Te lo suplico, no me hagas esto. Por favor. Quiero dormir. No, no me puedes decir algo así y luego dormirte, Fernando. ¿No te das cuenta que me estás quitando mi razón de vivir? Tú sabes que mi único sueño es convertirte en papá, mi amor. No me hagas esto. Si de verdad existe alguien, un niño con tu sangre, dime quién es. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Con quién lo tuviste, Fernando? Conténtame. Señora, sus gritos se escuchan hasta afuera. Retírese, por favor. El paciente necesita descanso. Soy su esposa y nadie me dice qué hacer. Salga o tendré que llamar a seguridad. Esto no se va a quedar así, Fernando Beltrán. Si de verdad existe ese niño, yo lo voy a encontrar y no me importa si tengo que hacer como Herodes. Que se preparen ese niño y la zorra de su mamá. Alejandro, Alejandro, vamos a calmarnos. Mira, yo conozco a mis dos hijos y ninguno es un criminal. ¿Cómo crees que yo podría vivir en paz con mi conciencia si supiera que él la violó? Pues lo siento. Vas a tener que acostumbrarte porque tu hijo merece la cárcel y tú vas a apoyarme a hacer la denuncia. No, es que no va a haber denuncia porque eso nunca pasó. Acabo de hablar con Fernando y ¿sabes qué me dijo? Me dijo que fue ella quien lo sedujo. No puede ser. Tú también vas a repetir esa infamia. No puede ser. Bueno, ¿y qué quieres que piense? Esa mujer es una cualquiera. Si no, no estarían mis dos hijos a punto de matarse por ella. Qué estúpida fui. Qué estúpida fui pensar que la iba a aceptar en la familia pero por ti. Pero esto es demasiado. Verlo sodiarse así de esa manera por esa mujer a mí me da mucho coraje. Alejandro, quítate la venta y ve lo que está pasando. Ella te puso en contra de tu hermano por culpa de una mentira. No es mentira, mamá. Gabriela misma me contó que la violaron y que ese niño es producto de esa violación. Sí, pero Fernando dice que ella consintió en hacerlo. Francamente, yo le creo a él. ¿Qué necesidad tenía un hombre guapo y rico como él de violar a una mujer como esa? Por favor. Eso no tiene lógica. ¿Prefieres creerle a esa mujer que a tu propia familia? A ver, ¿tú crees que ese niño si es de Fernando pero él no la violó? Sí, sí, claro. Yo le creo a él. ¿Y yo qué, mamá? Soy tu hijo, ¿no crees en mí? ¿Prefieres creer en ese borracho degenerado de mi hermano? Mira, ¿sabes qué? Ya, ya, me cansé. No te creo ni a ti, ni a Fernando, ni a nadie. ¡Ya! ¿Cómo puedes hablar de esa forma de tu hermano y de mí? ¿Cómo puedes abandonar a tu familia por una mujer que, en definitiva, Alejandro, se acostó con los dos? Mira, guerra, mejor vete, por favor, ¿sí? Vete.